Sube las manos para arriba Hoy día en la mañana queríamos hacer un budín de champiñones Y nuestro invitado, don Tomás Vidiella, nos cambió la receta Lo cual me parece muy bueno ¿Y qué significa? Que aquí se puede cambiar la receta Y ustedes, los invitados, nos hacen cambiar la receta ¿Y qué es lo que hicimos? Pusimos todo este salteado de champiñones arriba de una tostada ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes? Señor director, por favor ponga la receta en pantalla ahora, now Sabores deliciosos para este budín de champiñones Una bandeja de champiñones París Una bandeja de champiñones Portobelo Una bandeja de champiñones Ostra Una taza de vino blanco Ahora como consejo de Tomás puede ser coñac El jugo de limón Y una cebollita, ¿para qué? Para el salteado También vamos a agregar mantequilla Una cajita de crema Un sobre de salsa de carne Seis huevos Una taza de pan rallado Un sobre de queso rallado Perejil Finas hierbas Sal y pimienta Todo esto se puede hacer con la gran compañía de Don Tomás Por supuesto en Sabores Que cocinamos hoy por las pantallas de Zona Latina